Ese soy yo Es por ti que yo canto alegre todas las mañanas Todo y todo el día, mi cuchi cuchi reina Mi adoración Y siempre te cantaré Y siempre te cantaré Ese soy yo El que te quiere, el que te adora, el que te piensa El que te canta en las mañanas Porque tú eres mi adoración Ese soy yo Y yo por ti aprendí a tocar guitarra Para llevarte serenata y allí robarte un beso Mi vida Néstor Cueco En Montería Y Emilio Muñez En Cincelejo No hay cabrales, Alejandro y Miguelito Char En mi curramba Vuelve y viene Rami Rivero Comunique Comunique Oye Juanjo Y Pancho Pacheco Firme 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 Óyelo Ya será Ángel Maestro Te canto yo Mañana Mañana todito es día Brinco y salto De la emoción Y siempre te cantaré Y siempre te cantaré Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo El que te quiere El que te adora El que te piensa El que te canta en las mañanas Porque tú eres mi adoración Ese soy yo Ese soy yo Y yo por ti aprendí a tocar guitarra Para llevarte serenata Y allí robarte un beso Mi amor Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Te canto yo Mi vida